El informe de la entidad reveló que alrededor de 14 empresas de acueducto y alcantarillado estaban cobrando de forma indebida la tarifa a sus usuarios. Los mayores aportes tendrán que ser devueltos por las prestadoras de servicio. De esta manera, la superintendencia ordenó la devolución de 15 mil millones de pesos a los afectados. Se han impuesto multas en este sector por 4 mil millones de pesos. Las empresas lo sufrieron dentro de su plan de inversión en el esquema tarifario anterior. Las cobraron, pero no las ejecutaron y por lo tanto deben devolvérselas a los usuarios. Para el tema de las empresas de energía y gas, se encontró una indebida aplicación en la facturación de los subsidios. Por este aspecto se han impuesto multas por 25 mil millones de pesos.